hola amigos bienvenidos a la cocina con ernesto para hacer estas flautas o rollitos esta receta que tienes que probar muy deliciosa para cualquier momento mira qué belleza están rellenos de carne molida con queso en su interior que te voy a mostrar en este vídeo muy corto cómo hacerlos pasito a pasito y te voy a enseñar más que nada los trucos y detalles que tienes que saber primeramente la masa aquí la tenemos con una bolita del tamaño de las de golf de ese tamaño es el que debe de ser y la intención aquí pues es extender la bolita para hacer una tortilla y esta tortilla no importa si no te queda perfectamente redonda porque al final de cuentas te voy a mostrar cómo vamos a hacer estos rollitos y pues todo va a quedar en su interior y aquí estamos descendiendo una bola de masa te voy a dejar el enlace de cómo hice esta masa si lo pongo junto con el vídeo pues sería un vídeo muy grande y aburrido entonces aquí este paso no lo podemos omitir comprando las tortillas que ya vienen hechas crudas también sirven amiga amigo para hacer esta receta pero pues te lo estoy haciendo yo cómo hacer la masa así es sencillo pero sale muy rico con masa casera recién hecha y pues ahí estamos extendiendo la bolita mira para que quede lo más redonda que se pueda en la cocina con ernesto mi canal de youtube suscríbete cualquier pregunta a tus órdenes amiga amigo ahí estoy para servirte y en el siguiente paso ahí vamos ya a poner lo que viene siendo el interior o el relleno este es un huevo que vamos a revolverlo perfectamente muy bien lo más que se pueda y que nos va a servir para sellar las tortillas ayúdate de un tenedor revolvemos batimos y hasta que se mezcle muy bien la yema con la clara y nos vamos a ayudar de una brochita aquí en esta tortilla la ponemos en un plato sobre así sobre la mesa una cantidad no mucha del relleno el relleno es carne molida que me sobró del vídeo anterior del día de antier de los canelones aquí te voy a dejar ese vídeo mira doblamos hacia adentro como si fuera así vamos a hacer una empanada de los extremos hacia adentro y damos vuelta y vuelta ya estuvo mira y de las orillas checamos le damos pequeños abrazos así cariñosamente y ahí tuvo y lo ponemos en una servilleta donde no se nos vaya a pegar vamos con el siguiente y ahí está la tortilla son mejores frescas como te lo he dicho pero si no tienes si no sabes pues compra de las que vienen crudas amiga amigo y también funciona claro que si así es y ahí está le ponemos el huevo alrededor que sirve para sellar doblamos de los extremos hacia adentro esa es otra técnica y de ahí sellamos lo abrazamos con nuestras manos santas y bellas así mira san san y se pega automáticamente si ves que tiene un pequeño hoyito por ahí la masa pues tapa la amiga amigo porque si no por ahí se nos va a salir la otra forma es ponerle pues por todos lados el huevo también y se sella perfectamente para que no se salga nada a la hora de freírlo así es sencillo ahora hacia adentro de los extremos y le rolamos rueda que rueda y ahí tuvo mira bien facilito amiga amigo 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 quiero decir perdón y ahí está mira todito todo el relleno te voy a dejar el enlace también del vídeo como hice el relleno están los canelones los canelones rellenos y esto fue lo fue lo que me sobró pues no lo quise tirar e hice estos rollitos o flautas en un sartén previamente caliente no muy caliente ojo amigo amigo no lo pongas muy caliente porque queremos una textura parejita y no quemada y ahí vamos a ayudarle con una cuchara con un cucharón y ya que vimos que es el calor adecuado ponemos otros dos más puedes poner hasta 34 dependiendo el tamaño de tu sartén pues puedes poner más eso sí tiene que tener suficiente aceite y el aceite que estamos usando acá lo podemos reutilizar para otras recetas no lo vayas a tirar todo se rehúsa así como estoy yo rehusando ese relleno que me sobró de los canelones como hacer unos canelones y pues no lo quise tirar dije yo voy a hacer estas deliciosas flautas o rollitos fritos que son muy deliciosos con frijolitos amiga amigo o un huevito en la mañana a cualquier hora de día perfecto y ahí están mira no los tenemos que dejar mucho tiempo en el aceite porque tienden a quemarse por la temperatura entonces hay que sacarlos en un término que se vean medio clarito porque ya estando aún fuera del aceite siguen aún cocinándose la harina esa es la diferencia de la harina al maíz y hay que sacarlos antes en un plato con una servilleta te ayúdate de una penaza para que no vayas a tener accidentes o te me vayas a quemar tienen que hacer un adulto y ahí queda mira perfectos deliciosos por dentro el queso está derretiendo se la carne y todos los ingredientes están en su punto bien fundidos ahí está mira precioso delicioso a mí me encanta esta receta y pues a los pequeños ya todos en la casa le va a encantar de tu familia ahí está mira preciosos cualquier pregunta con mucha confianza yo ernesto te la voy a responder en mi canal del youtube en la cocina con ernesto atentamente lo más pronto que pueda lo voy a hacer que siempre es casi al toque porque ahí estoy yo al pendiente de atender a las personas y ahí estuvo mira deliciosos rollitos fritos una delicia de comida así vinieron quedando así no los comemos acá en texas le ponemos lo que viene siendo el chile con queso mira te lo voy a partir y la mira mira y ahí está delicioso mira qué rico hombre muy rico amigo te va a encantar prepáralo cómetelo con quesito fundido como le hice yo mira este queso amarillo del queso el de los sándwiches el que le va a fascinar esta receta y no parará de hacerla los peques van a ser más felices y van a quererla comer más de seguido este soy yo te veo en mi canal la cocina con ernesto un saludo desde la ciudad espacial houston texas hasta donde te encuentres muchas gracias por ver el vídeo y te veo en la próxima en la cocina con ernesto del youtube chao chao bye